A ver, si sabe tanto, ¿usted sabe cómo se llama el virus del Zika que se transmite por vía sexual? No. Se llama Zikazones. Tato, por favor, deje el escándalo que estamos en un lugar muy serio. ¿Cuál serio? Están celebrando 44 años de mamadera de gallo, usted diciendo que es serio. A ver, Tato, si sigue con ese escándalo, no lo vuelvo a traer. Bueno, no me vuelvo a traer. ¿Quién sale perdiendo? ¿Se queda sin trabajo, explotador? Tato, le propongo que arreglemos esto afuera en un momento que estemos más tranquilos. ¿Listo? ¿Listo? Ay, me la va a montar en el camerino y aprovecha que no hay público que me defienda. Tato, mire, hoy vamos a hablar de un tema muy delicado. ¿Salió del clóset? No, no, Tato. Y si así fuera, pues no tendríamos ningún inconveniente, ningún problema. Vamos a hablar de la suplantación. ¿Usted sabe qué es la suplantación? Sí, claro. Es cuando un campesino siembra matas en la finca del patrón. Y cuando llega el patrón, el campesino le dice, ahí tiene, suplantación. No, Tato, no está ni tibio. El que no está ni tibio es usted. A ver, si sabe tanto, ¿usted sabe cómo se llama el virus del Zika que se transmite por vía sexual? No. Se llama Zikazones. Tato, por favor, estamos en un lugar muy serio. Mira, cuando a una persona la suplantan o la suplantación es que una persona se hace pasar por otro. ¿Usted se ha hecho pasar por otro? No, señor. Yo soy tú un varón. Y de lejos hacerme pasar por otro. ¿Me dejaría pasar por otra? Sí, tanga, le digo, venga, venga. Tato, por favor, cuando a una persona la suplantan es que otro inescrupuloso se hace pasar por él sin serlo. ¿Sí? A ver, es cuando alguien sin escapulario... Escurúpulo, señor. Actúa como si fuera el otro y hace cosas no permitidas. Es como si otra persona se hiciera pasar por mí. Sí, más o menos. ¿Y cobrar la plata por eso? Bueno, de pronto... Eso es ser muy miserable y desgraciado, ¿cierto? Pero, ¿de dónde saca eso? No te llenes de odio, Tato. Usted no se llene de plata, castillas mías. Usted no es Jorge, ¿cierto? Pero, ¿de dónde saca eso, Tato? Porque usted tiene cara de vivo y Jorge tiene una cara de bobo. Tato, por favor, mire, retomemos. Cuando uno está haciendo es simplemente un reconocimiento. Eso es lo que le voy a hacer a ustedes, a Jorge y a usted, porque son personas muy importantes. ¿Reconocimiento? Más bien tráigame a su novia y yo se la reconozco aquí para... No, 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 Tato, mire, por favor. Simplemente era un reconocimiento. Vea, reconozcame. Soy su compañero. ¡Ja! No reconozco ni a mi sido, mucho menos a usted, embautador. Sáqueme de aquí, que yo renuncio. No, usted no puede renunciar porque no es de verdad. ¡Ay, usted sí! A ver, Tato, vamos a arreglar esto en otro lugar o en un sitio privado y a las buenas. ¡Ay, ahora me salió mañoso! A ver, Tato, por favor. Esto le prometo que nunca va a volver a pasar, Tato. ¡Ah, ah, ah, ah! Hoy mismo me entrego a la Sociedad Defensora de Animales, al bienestar familiar. Me desmovilizo. ¡Pero no más, señor! ¡No más! Tato, por favor, esos son lugares que no debería escoger. Siga trabajando aquí en este programa, por favor. Marcita, venga, le digo, venga, venga, que sí es para eso. ¿Dónde está la nena? Ah, el otro saluda el soldado Micolta. Saluda esa agonía. ¿Cómo está el clima por allá arriba? Cómo se va ya, ese vergao, que el otro día se le metió un ovni al ojo. Es que es grandísima. Claro que tampoco saque mucho pecho, porque dicen que tractopum la grande, palanca chiquita. ¡No! 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 ¡No!